para estas campañas. Sí, creo que la propuesta del Tribunal Supremo Electoral es un avance en la dirección correcta que se debe dar en el país para transparentar de un lado el quehacer político, la campaña política, pero de otro lado para que este órgano tenga herramientas suficientes de control. Lo que hemos visto, lo que diariamente publican los medios es cómo hay violaciones de la normativa electoral que sin embargo desde la contrapartida del control por el Tribunal Supremo Electoral no tienen las sanciones que merecerían conductas de esa naturaleza, sanciones irrisorias que casi que se contabiliza por anticipado, voy a infringir la ley y aquí tengo mi cantidad de quetzales para pagar de una vez, les pago por anticipado porque son realmente sanciones irrisorias. Entonces, este yo creo que es un buen proyecto que puede aportar bastante al país y que una previsión que está en este proyecto que asegura la revisión constante de los procesos electorales y de la normativa, una norma introducida en el proyecto del Tribunal Supremo Electoral según la cual después de cada jornada electoral, después de cada proceso electoral dentro de, si no recuerdo mal, son los cuatro meses siguientes, se debe hacer una reflexión de ese proceso, de la aplicación de las normas a ese proceso y una actualización normativa. Eso va a permitir que se vaya progresando en el sentido de lograr finalmente unas elecciones transparentes de mayor equilibrio entre las opciones políticas y que no sea como hasta ahora, solo el poder económico el que determine las opciones principales. Es que lo dice claramente el informe, que los recursos invertidos tienen relación directa con los resultados electorales y usted habla de la función de los medios de comunicación y en este contexto, obviamente, hay que hablar de este caso en particular. ¿Cómo accionan los medios de comunicación? Usted hace mención en relación a otro tipo de acuerdos que se pueden lograr y que pueden beneficiar también a partidos políticos que están en el gobierno. Hay un tema que es muy importante, sin duda, y que tiene bastante incidencia. Digamos, en estos términos, los candidatos se venden, se promocionan a través de los medios de comunicación. Es una parte fundamental en las campañas actuales en el mundo. Y entre esto, los medios televisivos o radiales son todavía de una mucho mayor incidencia. Si no hay equidad, equilibrio en la posibilidad que los que aspiran a regir los destinos de un país puedan presentarse ante sus potenciales electores, si no hay unas condiciones más o menos similares que no dependa del que más tenga para aparecer más veces o para tener un control mayor de medios, especialmente televisivos y radiales, insisto, ese desequilibrio se traduce también en la posibilidad libre democrática de la población de escoger a sus dirigentes. Comisionario, cuando se excede la negociación normal de la compra de un espacio político y son negociaciones que se pueden dar de otra manera, también esto, el informe lo revela, que se pueden dar con medios de comunicación favoreciendo a lo mejor con algún otro tipo de espacios o de acuerdo a algunas agrupaciones políticas. ¿Qué dice el informe al respecto? Hay varias opciones, o la manera disfrazada como se presenta la publicidad a partir de los infomerciales o la manera como se puede pactar con pautas publicitarias por menor valor, como se puede también obsequiar en una aparente venta pautas. Es decir, si un medio tiene una candidatura definida o pacta de alguna forma con un candidato específico, tiene en el momento de hoy mecanismos casi que incontrolables.